Por la cuestión deportiva que vive el equipo, uno no espera que sucedan ese tipo de situaciones en donde una situación extracancha comience a venir a empañar estas cosas. ¿Qué opinión te merece el tema de lo que se dio a conocer ayer del doping positivo de Julio? ¿Y cómo lo ha asumido el grupo? ¿Cómo lo va arropando? ¿Y de qué forma piensa salir de esta situación? Digo, son temas que la verdad no estoy muy empapado. Lo único que puedo decir es que Julio tiene todo el apoyo nuestro para el proceso este. ¿De qué forma se resolverá? Digo, eso no es tema nuestro. Creo que ya corresponde a otro caso, la federación o la FIFA, no sé en dónde procederá. Pero en el caso, nosotros tenemos total respaldo para Navita y lo que necesite estamos ahí. y obviamente él lo sabe, ya se lo dijimos. ¿Ustedes sabían de esta situación o también se enteraron apenas ayer? Esas son cosas del grupo. O sea, no hay que ventilar cosas que pasan adentro. Esas son cosas que nos competen a nosotros nada más. Y ahora vos dale carpetazos, tal vez esto, ¿no? Viene el partido contra León, apoyan también a su compañero, ¿no? Sí, un partido para tratar de hacer las cosas bien, seguir con esta inercia de tratar de ganar de visitante otra vez, que tuvimos un tropiezo el primer partido, tratar de hacer un buen partido y seguir tratando de mejorar. O sea, obviamente creo que la mejor versión todavía no está, todavía nos sentimos un poquito pesados y todo, pero de a poquito creo que vamos a ir mejorando en ese sentido. Y que aparte con el partido anterior, ya sabés esta situación de no anotar goles desde prácticamente varios meses atrás, ¿no? No, pero la verdad a mí ni me va ni me viene anotar goles, la verdad, o sea, obviamente soy delantero y si puedo ayudar, ayudo, pero lo importante es que el equipo califique, como el torneo pasado, ¿no? Que Matías Boso venga y haga goles. O sea, creo que acá uno viene en pos del equipo y eso es lo que prioriza. Gracias.